El gobierno del presidente Laurentino Cortizo no se puede equivocar. La población panameña, los que claman por una verdadera, real y justa administración de justicia, exigen que la Corte Suprema de Justicia debe cambiar. Este órgano del Estado panameño debe estar compuesto por los mejores abogados del país que no respondan a ningún interés más que aquel que le exige la Constitución de la República de Panamá. Ya el pueblo panameño está cansado que se escojan a miembros de la Corte que tengan algún grado de amistad, afinidad con los gobiernos de turno o que pertenezcan o hayan pertenecido a algún partido político y que solo renuncian a ellos para poder aspirar al cargo. Estos candidatos a la Corte, de ser elegidos, no se olvidan de sus raíces políticas. No hay argumentos más falsos que esos. Tal como lo dijo una vez un magistrado del Tribunal Electoral, que él, independientemente de todo, su corazoncito estaba con el partido político que le dio formación. Las autoridades deben entender que cuando se habla de cambios en las instituciones democráticas y especialmente en la Corte, se refieren a reemplazos de los que ya han permanecido en la entidad por algún periodo de tiempo y que se requiere de nuevas figuras para adecentar y rescatar la credibilidad y la confianza que la ciudadanía perdió por múltiples razones, desde la incapacidad para ejercer el puesto, hasta por motivos de haber vendido su conciencia por asuntos políticos o por intereses económicos. La Corte Suprema de Justicia y el pueblo merecen nuevos magistrados, probos, capaces, inteligentes, valientes y con un alto estándar de valores y principios éticos. Sabemos que en la lista de más de 30 candidatos que aspiran a una magistratura permanecen aún Jerónimo Mejía y Abel Zamorano. Ojalá Dios ilumine al mandatario para que no elija a estos dos personajes que no le hicieron honor al cargo, que respondieron a intereses políticos de un exmandatario que buscaba el hinchamiento de un adversario y estos dos aspirantes se mostraron sumisos, cobardes y leales al mandatario de turno. Estamos conscientes que en la lista de candidatos conformada por una comisión, ellos saldrían favorecidos porque tenían el visto bueno de quienes fueron cómplices en esa trama de politizar la justicia panameña. No podíamos esperar menos de la Procuradora de la Nación, Kenia Isolda Porcel, del Procurador de la Administración, Rigoberto González, su ex subalterno y de unos asesores cuya trayectoria no son dignas de alabar. El gobierno tiene una bonita oportunidad para hacer los cambios que el país requiere en materia de sistema judicial. Ojalá no se desperdicie este valioso tiempo seleccionando a Jerónimo Mejía y compañía que en estos últimos cinco años pisotearon y laceraron la Constitución y los códigos de este país cuando les dio la gana.